Y un pana, el mando dice, ¿Vos la vi en el tren? Y dice, ¿Mene? ¿Es lo que el otro? Yo le piso la cabeza donde se quiera portar, yo le digo, tranquilo, si vamos a entrar con las manos. Y ahí a lo que subo, en la escalera, en el segundo piso, ya lo tenía originalmente pisándole la cabeza. Tres veces fuimos al hotel, o sea, tres veces. Desnudos, besándonos todos. Y tú crees que no se le paró, o no, es maricobos. Él fue mi primera vez. Perfecto. ¿Y te arrepientes? No me arrepiento. Si ven a dos mujeres besándose, es normal. Pero si ven a dos mujeres besándose, es normal. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado No Hay Escusa.